Oye, virginiano, para de pensar que un geminiano ha dejado de hablar Un taurino parece cambiar y yo como leonino no dejo de brillar Un sagitariano ha perdido la fe y un capricorniano ha empezado a creer Un acuariano no transgrede la ley Un pisciano que su horario cumplió, un libriano que nunca dudó Un ariano que reflexionó, un canceriano que su pasado olvidó Un escorpiano que no desconfió, todo un milagro salvo Leo y yo ¡Gracias!